Cometelo feliz, ese arrocito con pollo. El abrigo, ese arrocito con pollo. de darles agua y desde ahí ha nacido yo puedo decir que una amistad con esta preciosa gente parte de nosotros parte de colombia pareciéramos que estuviera en medio de la selva amazona pero no estamos a un lado la troncal y a dos kilómetros de la gobernación de bolívar en este recuerdo indígena muy amable nos han recibido con un cariño jovial y el corazón de nosotros se remesa ver que no tienen ni carretera los niños no tienen cómo ir al a sus colegios pero tienen que irse a pie tienen que caminar por una trocha y esas camino me parece justo no me parece justo que en colombia ningún niño ningún niño tenga que estar padeciendo necesidad para ir a estudiar no no me parece justo yo siempre he dicho de que el tiempo de dios perfecto porque sí porque como capitán como autoridad indígena si usted piso caicen es porque grandes cosas se vienen no somos gobierno pero tenemos corazón y disposición hemos adoptado esta comunidad como nuestra hoy estamos inaugurando un parque les trajimos recreación inflables la palabra de dios que creo que es el alimento esencial un rico almuerzo que se hizo un torneo de fútbol se adecuó rústicamente una cancha vamos a donar 52 bicicletas porque los niños tienen que ir al colegio todos los días por una trocha me siento muy dichoso de que cabildo no es pueblo fantasma esta donación de los pastores a rasola han sido para nosotros de gran impacto porque es mirar esta unidad que queremos construir para la prosperidad de nuestra comunidad caicen en la ciudad de cartagena agradecido con todo este gesto del día de hoy con el pastor a rasola y su equipo y que esto hoy ha sido una realidad gracias dios de vida